hola a todos y a todas bueno este vídeo tengo una finalidad que es mostrar una figura que adquirí una figura de un dinosaurio vale y nada quiero compartir pues esta compra porque primero porque está relacionado con dinosaurios mi canal pues en gran parte va de dinosaurios me flipa o sea cuando me llegó a casa pues ahora os la enseñaré es muy bonita y bueno me puso a investigar y aparte hay muchas más de la misma compañía no estaréis viendo ahora pues la web de esta compañía que es papo el nombre es gracioso no pero la cosa es que tiene figuras o juguetes y para mí son más como figuras de colección no 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 tanto para jugar porque es como están tan bien hechas son tan detalladas que es como que daría pena como no sé yo si tuviera hijos pues a lo mejor se lo regalaría no digo que no pero no es algo que yo usaría para jugar porque se puede romper se puede mal meter y no no creo que merezca la pena usarlo para ese con ese propósito sino más bien de para decorar no hay que son muy bonitas ahora veréis entonces empiezo mostrando la que yo compré que es el espinosaurus pero no no este que estáis viendo aquí déjame poner la pantalla en completo y ya disculpame de entrada por la calidad es lo que tengo la cam que tengo pero bueno espero que lo veáis lo mejor posible lo voy a poner aquí delante vale es este de aquí vamos a ir rotándolo poco a poco espero que no se borrone mucho lo que es la cámara pero no básicamente está aquí ves el tamaño es bueno pues es mi mano pues es bastante bastante grande el dicho y nada no se puede articular las extremidades ni la cola lo único que es articulable es la mandíbula inferior vale puedes articular la boca se cierra del todo y se abre hasta aquí y bueno creo que ya podéis ver hasta qué punto hay detalle a pesar de que quizá la calidad no le da la justicia pero bueno luego en las imágenes creo que lo podremos ver porque el lado que está está también este espinosaurio este espinosaurio pues a ver lo que más me gustó es el realismo o al menos el aspecto realista que tiene no sólo de estas sino muchas otras figuras de esta de esa compañía ves que los colores no son para nada como fuera de lugar tienen un tono bastante pues no sean plausible no al menos desde mi punto de vista y este espinosaurio es el que andaría como como a cuatro patas no es como como lo con los nudillos y este se sujeta con bueno con las dos principios delanteras con la trasera y tiene una de la una levantada básicamente no esa sería su postura básicamente y bueno pues nada me parece muy digna de quería compartirlo básicamente me parece algo que que tenía que hacer no al igual que ese libro que que obtuve de animales prehistóricos me parece una pasada pues esta figura y más que vamos a ver ahora vale voy a hacer una pasada por la web y por las distintas os diré las que las que me gustan que me parecen etcétera pero bueno básicamente la review de este bicho de esta figura es que es la la hostia que me encanta y es preciosa vale me costó 29 euros en amazon vale básicamente lo descubrí en amazon pues mirando cosas rando descubrí que había estas figuras y que estaban muy bien hechas en sobre todo comparándolas con otras de otras marcas hay una que es muy famosa menos aquí en españa lo puedes ver en tiendas y juguetes no que se llama slake no esa compañía esa compañía es la que tiene figuritas de animales de algunas de dinosaurios también y algunas están bien otras no tanto y es como que las de dinosaurios sobre todo no me terminan de conventar por eso nunca jamás me planteé comprarlas no pero he visto estas y digo oye estas no estas no las conocía y nada pues me puse a mirar estuve dudando entre algunas y al final me me decante por por este espinosaurio ya veréis está este de aquí vale aparte del que comprado yo está este que sería más rollo jurassic park 3 no sea literalmente pues aquí bípedo total la palacresta pues más más pequeñita y nada está bien el modelo chulo no si os gusta más este espinosaurio pues tendría sentido no que que os pilarais este no si si preferís esta versión pero a mí me gusta más esta que es como más más afina la realidad aunque el tema del espinosaurio va evolucionando con el tiempo y se van descubriendo nuevas cosas y y bueno pues no pero bueno yo creo que este es como más más cercano a lo que podría podría ser el espinosaurio no que más bueno pues hay muchas hay un tiranosaurio rex con bueno dos hay dos uno verde y uno marrón no porque no elegí el rex a ver el rex está muy bien pero como que es muy clásico no es un rex muy jurassic park no entonces bueno si os gusta este tipo de rex genial este concretamente es un rex jurassic park total absolutamente es la olla está muy bien pero está como muy vertical no como que se sujeta con la cola como que no sé no tiene ningún tipo de plumaje ni nada y bueno pues está bien pero a mí no me gusta que más pues tenemos agurópodos como el paraquí o saurio tampoco voy a mostrarlos todos en detalle podéis entrar a la web y mirarlo no así voy a pasar un poco por encima y os digo los que más me llaman la atención este varionix que a priori podría fliparos y seguro que a muchos os flipa pero a mí como que me parece muy muy exagerado el diseño no como que tienen demasiados pinchos y disco la postura no me convence no me gusta el acro canto por otro lado aunque también tiene muchos pinchitos y muchas espinitas y cosas sí que me gusta y este me lo estuve planteando este lo pensé y justo ya pues este está chulo está está fino el acro la verdad que sí otro el ceratosaurio a mí bueno tiene este verde clásico está bien y eso será bueno será algo muy subjetivo a ver a quien le encante el ceratosaurio y no le guste nada el dilofosaurio entonces es muy personal pero en general todos tienen una calidad extraordinaria el carno para mí es uno de los mejores y estuve muy muy a punto de pillarme este en vez del espino porque no sé la postura que tiene y todo me parece que está como muy muy bien hecho no los tamaños varían o sea los tamaños de cada figura van variando hay que fijarse bien porque no todos son del mismo tamaño el dilo también me gusta también me gusta este dilo también está está bien que más hay algún ceratopsio por aquí muy guapo como el estiracosaurus está muy bien este este modelo ahora es que está muy bonito me gusta mucho la paleta de colores olviraptor con somnatus velociraptor pero nuevamente un velociraptor muy jurassic park esto es muy jurassic park y bueno pues eso a quien le guste pues le gustará ya está otro que me encanta el dimetrodon me encanta el dimetrodon mira o sea no sé me gusta mucho no es un dinosaurio pero está aquí y está chulísimo está muy chulo que más aquí los aurus polacan tus el terano don el terano don no me gusta mucho no sé hay algo en él que no me termina de clicar y eso siempre comparándolo con las otras que están genial no sea aún así comparándolo con otras marcas pues sigue estando estupendo pero el quetzalcoatlus no obstante sí que me parece del 10 o sea que el quetzalcoatlus es increíble aparte que es muy icónico pues ser el terosaurio más más grande bueno que se sabe de momento no mira mira no sé y la postura que tiene también se le abre y se le cierra la boca este me gusta me gusta bastante me gusta mucho a ver me voy a poner ahora coleccionar estos muñecos porque no tengo espacio en casa básicamente es la principal razón razón aparte bueno que son caros no pero bueno creo que creo que lo valen creo que valen el precio que tiene la verdad porque son son de detalle fino una cosa de detalle fino el caprosucus este no había visto por ejemplo bueno está muy bien pues sí la verdad es que sí no sé si sobra un sarco mira tilosauros también hay marinos y también hay del de playstation iba a decir del a ver paleozoico mesozoico paleozoico mesozoico cuál es el cenozoico gracias no me he olvidado pues si hay bichos del cenozoico mamuts o de las cavernas el esmilodón pero estos ya no los veo como más no sé ya no me parecen tan detallados no sé por qué un hombre prehistórico no sé el gorgosaurus también genial muy bien hecho muy chulo el gorgosaurus otro tiranosaurio ojo este es marrón y tiene otra postura si la abre se le cierra la mandíbula por lo que veo también puede estar bien y o el pentacerato que está en una postura muy muy original este este no le haría un ceo a este está muy 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 bien el alosaurus estoy dividido en este porque por un lado me gusta la paleta de colores me gusta pero tiene algo como que las es las las espinas estas como no me gusta como están distribuidas no 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 me no me acaba no me acaba y me gusta aparte que el alosaurus es uno de mis dinosaurios favoritos carnívoros pero no el estego y bueno este sería el que el que yo adquirí el espinosaurus edición limitada no este es el único que es edición limitada me parece y es la leche o sea que aquí lo veréis mejor mira 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 es y tiene como este final de cola como así como como acuático no por así decirlo no es muy larga la cola eso sí y lo que os decía que se sujeta con las dos delanteras y una de las traseras la otra está recogida y ya está y no sé si es la leche os viene en este en este paquete tan tan bonito lo podéis dejar ahí y yo lo he quitado porque bueno porque quiero mostrarlo y tampoco voy a coleccionarlo como tal entonces me da igual quitarlo de la caja me importa un bledo solo quiero tenerlo ahí en la estantería bien chulo y ya está quedaba alguno más me parece bueno megaloceros nuevamente los el mesozoico no me parecen tan sigue siendo calidad sigue siendo una miniatura de calidad bueno una figura de calidad pero no me no me tanto el giganoto cuidado que está está peporro está está hermoso mira que hermoso pero bueno no sé no sé habría que verlo en persona también porque algunos da la impresión de una cosa y luego quizá lo ves y no desde el estigo moloc también tiene tiene una pinta genial la verdad tiene muy buena pinta este cefalo como eran paquicefalosaurios no sé el paro este parasaurolophus otro clásico pues pues me gusta me gusta el patrón me gusta las rayas los colores y en general bien no en general bien pero no sé tienes que ser muy fan del parasaurolophus para o sea si tenéis si tuvierais que elegir uno de entre todos cuál elegiría es ponedmelo en comentarios y por curiosidad no porque sería una mezcla entre vuestro dinosaurio favorito y aquel que os guste más el modelo porque claro quizá tu favorito es el el alosaurus pero el modelo dices ya no me convence entonces ya no te lo pelearías no esa esa la cosa ojo que aquí tenemos otro velociraptor y este está emplumado así que este este me gusta más este me gusta más vale porque ya mi mente ya está acostumbrada a los dinosaurios emplumados sobre todo los los terópodos y los que ya últimamente se representan con con plumaje y ya pues en mi cabeza están son así no envío en mi cabeza más rollo saurian no no tanto jurassic park está está bonito está me gusta quizá el tema de las plumas representarlo así la figura sea complejo entonces es complicado hay un megalodón también hay un megalodón vamos a verlo bueno pues bien no sé está bien pero claro comparándolo con algunos de los dinosaurios que hemos visto pues no sé como que se me queda se me queda corto pero está está bien todo todas están realmente bien de un modo u otro pues ya está esto sería todo no hay más estas son todas las que hay no sé dónde se pueden comprar aparte de en amazon yo las he pillado ahí y ahí ahí creo que están la mayoría vale está la mayoría no lo podéis le podéis echar un vistazo y nada pues voy a mostrarla una última vez para que que la veáis y ya está y me y me retiro como veis estoy muy orgulloso de no sé no soy de este tipo de cosas la verdad pero es que lo vi dije bells tienes que tienes que lanzarte porque es muy bonita muy bonita ya está en fin nada un saludo a todos dadle a like si os ha gustado comentarios lo que queráis respetuosos y nada nos vemos en la próxima chao